interpretado esta modificación que hizo el gobierno del presidente Joe Biden, donde se dice que se abre camino a Green Card para beneficiarios del TPS. Yo creo que todos los medios de prensa han utilizado un título erróneo en este tema del TPS. ¿Por qué? Porque cuando tú lo lees, las personas que están bajo el TPS, que no solamente son venezolanos, sino también muchos centroamericanos, dicen, wow, sacaron una ley donde yo voy a poder tener la residencia. ¿Pero de qué se trata justamente y a quiénes cobija este cambio? Bueno, el gobierno del presidente Joe Biden expidió el día viernes, primero de julio, un memorando que permitiría que aquellos beneficiarios de estatus de protección temporal, que se le conoce como TPS, puedan solicitar el ajuste de estatus que los llevaría a obtener la residencia permanente. Y aquí es donde está la confusión. De acuerdo con este memorándum, número PM 602-0188, el gobierno expediría un nuevo documento de viaje para los beneficiarios del TPS que les permitiría una vez regresar al país y ser inspeccionados por las autoridades de inmigración en puertos de entrada y solicitar el ajuste de estatus como residente legal. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración, el USCIS, señaló que su memorándum es para los beneficiarios del TPS, pero deben cumplir ciertos requisitos y los casos serán analizados individualmente. ¿Pero cuáles son esos requisitos? Primero, haber obtenido un permiso de viaje como beneficiario del TPS, que en el momento que usted pidió el permiso de viaje estaba bajo el TPS. La designación del país cobijado por el estatus de protección temporal hecho por el gobierno de los Estados Unidos. Tercer punto, el beneficiario del TPS regresó a los Estados Unidos tras su viaje y en concordancia con la autorización dada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. No es que si usted es venezolano y está bajo el TPS, usted va a ir a Venezuela con ese permiso de viaje. Ese es un error. Usted no puede volver al país donde usted está pidiendo un asilo o simplemente está huyendo de ese país. La persona también debe cumplir la admisión para poder ingresar al país en un puerto de entrada. Actualmente, los beneficiarios residentes de Afganistán, Burna, Cameron, El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Sudán, Sudán del Sur, Venezuela y Yemen están cobijados por el estatus de protección temporal, incluyendo también a los residentes de Ucrania y Siria. Actualmente, se estima que 700.000 personas de estas nacionalidades están cobijadas por el estatus temporal venezolanos y salvadoreños, mayormente beneficiarios de este beneficio migratorio. También, ¿qué pasa, Giovanni? Recuerda que las personas que entraban por frontera, aunque tuviesen un estatus de TPS, nunca podían llegar a la ciudad a ser residentes legales porque entraron por un puerto no autorizado. ¿Qué pasa con esto? Que actualmente esta restricción se quitó. Quiere decir que si usted entró por un puerto no autorizado, que no estaba como por la frontera, como se le dice que muchas personas dicen, bueno, entró mojado, o como usted le quiera llamar, usted en ningún momento iba a poder ser residente legal de los Estados Unidos si tenía un TPS. O sea, aunque se casara, aunque su hijo se lo pidiera, no iba a poder tener ese beneficio. Ahora mismo, esas personas sí lo tienen, pero lo que se tiene que quitar de la cabeza es que actualmente todos ustedes que tienen el TPS no pueden pedir ciudadanía bajo un TPS, ni una residencia legal. Ok, ok, ok. Por ejemplo, si una persona entró, me gustaría que fuera por un abogado, pero qué bueno que traiga, que traigas esto a colación, porque en la parte, no, 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 está bien que sea, o sea, que lo traigas a manera informativa, pero tiene que ser con las garantías que realmente, porque yo entré ilegal, yo entré por la frontera, y crucé el río y me convertí en una de las personas que viene siendo a cometer un delito que es imperdonable hasta cierto punto en los Estados Unidos. y yo he visto mucho cubano, mucho venezolano, que entra a los Estados Unidos y que creen que les van a dar, o sea, le dan el parol, pero no quiere decir que van vía la residencia, tienen que salir de los Estados Unidos para entrar de la manera legal a los Estados Unidos, o sea, que esas personas tienen que pedir un perdón. Claro, por eso es que les dicen que esa persona tiene que obtener un permiso de viaje y luego regresar. Correcto, pero puede ir, como hay países, como donde no pueden ir, como Nicaragua, por ejemplo, la persona que pidió asilo político y que está pendiente y que le dieron un estatus temporal, por ejemplo, Venezuela, o Venezuela, no quiere decir que van a ir a recoger, ir a viajar a Venezuela y volver, no, así lo entiendo. Ahora, en el dado caso mío, fue un perdón, o sea, que ahí hicieron un perdón por la, pero fue un perdón que hicieron masivo en el año 96. Correcto, pero en el dado caso de las personas que son venezolanos, colombianos, de cualquier parte, de donde sean, de Ucrania, pero tienen que salir y volver a entrar. O, fíjate, que hay una cosa que es bien difícil para entenderlo, hay personas que llegan y en el puerto donde está, o sea, en la entrada de Tijuana, por ejemplo, que hay una frontera y tú llegas a la frontera como nicaragüense, como venezolano, como hondureño, como lo que sea, y tú te entregas ahí y ellos te acogen, estás entrando legal, o sea, el problema es de que tú entres por la parte de, vamos a decir, que tú tengas la puerta abierta, ¿no? Y que tú vengas una persona y esa persona te pida ayuda por la puerta. Entonces, si tú la dejas entrar, está entrando legal, está entrando por la puerta, aunque se haya pasado un montón de esquemas, pero entró legal, o como cuando entras en el aeropuerto y entras en el aeropuerto legal y te proteges y pides asilo político ahí en ese momento y tienes las condiciones y en el aeropuerto pides asilo político, tú estás haciendo la labor correcta. El problema es que tú no entres por la puerta principal, sino que te cruces por la ventana y entres por la ventana y cuando entras por la ventana ya estás adentro y pides la autorización de que te perdonen y pides asilo político y eso no es legal para los Estados Unidos en ningún momento. Yo creo que ese tema lo debería aclarar muy bien mañana la abogada Noelia Ramos. Sí, exactamente, porque para concluir lo que dice la nota aquí de prensa del Departamento de Inmigración es que si a partir de ahora si viajaron al exterior con un permiso y al regreso les dieron admisión legal y tienen un cónyuge estadounidense o hijos estadounidenses mayores de 21 años podrían calificar para aplicar con la residencia. Por eso es que las notas están complicadas que dice que ahora los miembros, los titulares del TPS podrán pedir la residencia. Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas personas, Giovanni, malintencionadas, que, ah, no, sí, tú aplicas para la residencia. Por eso lo importante de tener la asesoría de un abogado de inmigración acreditado. Muchas personas nos han preguntado pero ¿cómo yo sé si ese abogado tiene licencia? Y la abogada Noelia Ramos lo ha mencionado en varias ocasiones. Si usted, por ejemplo, entra en el Florida Bar, en el Florida Bar usted puede buscar desde cuándo fue admitido ese abogado en el colegio de abogados, cuándo fue admitido en el Florida Bar, le dan el número de licencia e inclusive usted ver si tiene algunos remarks que le han hecho a algunas otras personas. Yo creo que es importante también tener ese conocimiento porque esos son récords públicos que podemos utilizar para nuestro beneficio y para evitar perder tiempo, dinero e inclusive tu estatus legal. Es que a veces que y eso lo hemos hablado en otras ocasiones nosotros queremos escuchar o queremos oír lo que nos beneficia y a veces que un abogado y lamentablemente los abogados para no hacerte y con todo respeto a muchos de ellos para no para no hacer sentir mal al cliente te empiezan a contar cuando están hablando contigo todo lo malo que te puede pasar y entonces te dicen mira no es que como tú entraste te van a deportar porque tú no existes y por qué no lo hiciste de la manera correcta y por qué esto y por qué el otro y si lo deberías de haber hecho y te empiezan a poner la cantidad de problemas que puedan existir pero posteriormente te dicen bueno la solución yo voy a trabajar para ver si la solución de esta y esta y esta otra manera te va a salir bien yo creo que es la el modo operándum también del abogado y para que en el momento que te está hablando se pueda ir la hora la hora que te van a cobrar o la hora que te van a aplicar pero en el dado caso es muy interesante porque el abogado te dice todo te habla con la claridad mira si tú no lo haces de esta forma te pueden deportar mete el TPS mete esto haz el asilo o no hagas asilo porque el asilo no te va a convenir porque el asilo te va a perjudicar más bien en el momento que tú vayas a tomar una decisión y y te viene a plantear todas las cosas y al momento más bien creo que puede salir un poco confundido pero pero si tú te confundes y vas donde otra segunda opinión y la otra segunda opinión te habla de una forma que te dicen no, no te preocupes Marilyn todo esto va a salir bien tú nada más me tienes que pagar y tú vas a ver que yo te voy a resolver los problemas ten cuidado mucho ojo mucho ojo porque te puede salir un problema más grande porque no puede ser de que el problema se vea tan sencillo cuando es complicado realmente la situación migratoria yo creo que es mucho de tecnicismo de parte del abogado si estás en las personas que tienen futuro de esta parte porque es muy bonito ver a esa cantidad de venezolanos que tienen la esperanza de que van a tener un asilo político y que van a resolver su problema por una ley que pase alguno de estos presidentes o alguna de la parte del congreso que con eso se están llevando a la candidatura pueden ir todos los que están aspirando se pueden absorber a una de las partes que son muy muy votantes por ejemplo los familiares de los venezolanos los familiares de los nicaragüenses de los colombianos pueden votar por una persona que les prometa que va a abogar por ellos y acuérdate que no es que para poder aprobarte necesitan 433 votos y aparte de esos 433 votos necesitan 100 en la cámara alta y después de esos 100 necesitan el apoyo del presidente y normalmente como se está manejando esto los 100 de arriba del senado está dividido 50 y 50 y hasta este momento hay muchos demócratas muchos demócratas que viven en 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 los en los diferentes estados donde hay muchos votantes que no votan a favor de que hayan inmigrantes o que se pase una ley de ajuste para los que no tienen documentación legal entonces de los 50 hay muchos de los 50 que ni uno solo está a favor de que hayan inmigrantes acá en que que les den un perdón quiere decir que aunque busquen 50 no pasa no va a pasar ni aunque vaya un senador a a de porque no no está en campaña en este momento pero no va a pasar absolutamente nada en el senado y si vamos a los al congreso de 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 la cámara baja tampoco se puede hacer nada porque porque son muchos los que están en contra de que haya una inmigración como la que dio Ronald Reagan como la que le dio a los nicaragüenses el señor Clinton esta situación no nos podemos dejar engañar y el voto tiene que ser muy muy determinativo porque irrealista porque en el dado caso por ejemplo de la congresista que podría ser que es la senadora estatal y que no puede el estado no puede nada no tiene nada que ver con la parte federal si en el dado caso la con la senadora Anette Tadeo trae algún tipo de información que sea falsa para arreglarle el problema migratorio nosotros vamos a estar en contra muy pendiente de eso y sabemos que no lo va a hacer sabemos que puede ir a cabildear y a abogar por nosotros nosotros estuvimos en una ocasión con ella donde decía que era lamentable el senado del estado de la florida donde no se podía hacer nada porque porque todo lo vetaban todo era vetado y entonces de nada servía que se siguiera caminando y aquí en el congreso de igual aunque sea demócrata en este momento que esté en manos de demócrata ojalá que haya algo que pueda cambiar pero ni que cambie a republicano ni que cambie el senado a republicano y que solo quede el presidente de demócrata no va a pasar absolutamente nada hasta que no haya un cambio global a nivel federal para que podamos ayudar a todos los inmigrantes que están llegando porque todos están llegando por una misma causa hay opresión en los países de uno hay dictadura hay violación hay robo hay asalto y toda esa gente que independientemente pida un asilo político están perseguidos Wendy porque les persigue el hambre les persigue la miseria les persigue la opresión la opresión les persigue también el querer prosperar y nosotros que somos los inmigrantes que estamos aquí debemos de apoyarlos debemos de buscar la solución y hasta este momento no hay un grupo grande de personas que en realidad abogen por esta situación Wendy si definitivamente eso es real y un poco lamentable de todo lo que se vive alrededor del tema migratorio que se usa como una fibra sensible pero como un gancho político de no hay un